En este establecimiento ya venimos desarrollando un trabajo desde el 2018 que consiste básicamente en que niñas y niños de este establecimiento salgan a reconocer, recorrer y querer su entorno. Entonces el aula se da fuera de la sala de clases. La educación está íntimamente ligada a procesos sociales y a procesos ecológicos que están todos relacionados, ligados, donde conozcan herramientas prácticas, o sea, apliquemos esto. Entonces no solamente tengan una vivencia teórica, sino que tengan una experiencia en la praxis, valga la redundancia, y entienden un poco, bueno, qué es trabajo social, cómo el trabajo social está ligado con la educación, cómo la educación ecológica puede tener impacto en la transformación de un territorio, cómo analizo yo esto. Todo eso son como los elementos que tratamos de desarrollar. Como es un plan piloto, estamos aprendiendo y haciendo ejercicios. Los estudiantes de trabajo social están armando hoy estas cartografías sociales, o sea, dibujos que muestren la percepción que tienen los niños y niñas sobre el territorio que habitan. El estar trabajando en grupo, el ir colaborando, porque están trabajando, si bien cada uno en su dibujo va a ser un dibujo después colectivo, eso les ayuda muchísimo al compartir. Porque aquí en la sala sí, de repente comparten, pero no es lo mismo estar todos en un grupo, así es que eso va a ser muy interesante para ellos. Y ver el trabajo final que van a lograr, con todas sus ideas, al final van a tener un trabajo, una apuesta en común de todos. Entonces eso va a ser muy interesante. Nosotros estamos haciendo una asignatura que es la Intervención Social, Territorial y Comunitaria, y ellos aprenden técnicas, pero necesitan espacios donde poner en práctica las técnicas que aprenden en la universidad. Entonces la idea es que con vínculos bidireccionales, como este, ellos puedan poner en práctica lo que aprenden y al mismo tiempo ser de utilidad para un establecimiento educativo municipal como este. Para nosotros es un privilegio que una casa de estudio también catalogada a nivel nacional pueda tener un vínculo con las escuelas y con los estudiantes que son de sector no un bien. La carrera de trabajo social, que en este momento está desarrollando esta experiencia, obviamente esta carrera tiene un vínculo muy importante con educación. Nosotros trabajamos con una trabajadora social, tenemos estudiantes en práctica también, conocemos ese trabajo y lo importante es que es para la formación integral y el bienestar de los estudiantes. Entonces que estudiantes que están en formación vengan, conozcan la realidad, generen un proyecto y en el fondo enriquezcan la propuesta curricular de los estudiantes, nos vemos muy positivos.